Con muchas rotaciones, con ocasiones que no se pueden fallar en la vida, con algo de sufrimiento al final, pero tres puntitos de oro. La liga está al caer y, oye, lo mismo si se da bien, la rematamos en el Clásico. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tres puntos, qué bien sientan estos tres puntos, repito, conseguidos en Mallorca en un partido que para mí ha tenido el guión esperado? Es decir, ya uno va conociendo al Mallorca, son muchos partidos contra esta gente, además cuando ya les vimos en la final de Copa su manera de jugar. No suele cambiar el libreto. Javier Aguirre, por mucho que el contrario sea diferente, yo lo comentaba creo que en Twitter en el descanso, que esto era una visita al dentista el partido de hoy. Al final, Mallorca es un equipo que hace marcaje muy pegajoso, que reduce mucho las distancias, que defiende con un bloque muy bajo, muy cerca del área y que luego de vez en cuando suele soltar algún balón en largo a Moriqui para que se pelee, para que intente bajarla, para descargar un poquito. Estaba la opción, estaba la opción, ¿no? Es ahí con dos delanteros arriba, como hicieron en la final de Copa, con Kyle Larin y Moriqui, optó Javier Aguirre por dejar al canadiense en el banquillo y fue todavía más defensivo. El Mallorca y el Real Madrid es verdad que le costó, ¿no? Al principio ir descifrando todo ese laberinto que tenía el Mallorca en defensa también es normal. Creo que el equipo venía con muchas rotaciones, algo esperado pero no tanto, sabiendo que tienes el partido contra el City dentro de tres, cuatro días. Digo esperado porque yo esperaba cambios pero no esperaba rotaciones masivas, ¿no? Lo comenté el jueves en el directo del canal, lo he comentado también esta mañana en el análisis de portadas. Yo esperaba cambios pero no tanto, ¿no? Se han quedado en el banquillo Carvajal, Toni Kroos, Kamavinga, Vinicius, Rodrigo. Ha sido un equipo en ese sentido bastante irreconocible, ¿no? Ha jugado José Luis Ibrahim arriba, un centro del campo en el que Luka Modric ha ejercido de capitán general, como era de esperar, sabiendo que va a ser suplente en el Etihad. Chuameni, que no podrá jugar en Inglaterra, también ha estado en el once y, por cierto, ha jugado bastante bien el centrocampista francés. Luego profundizaremos en las notas y, como os he dicho, al principio ha costado un poquito, ¿no? Faltaba un poquito de frescura. El equipo también viene de estos niveles de tensión, de intensidad, de adrenalina en un partido tremendo como el del pasado martes ante el Manchester City. Te encuentras ante un rival que es completamente diferente en todos los contextos y nos ha costado, ¿no? Ver un Real Madrid algo más, bueno, divertido o no, pero sí vertical, algo más incisivo, algo más veloz, sobre todo en el movimiento de pelota. Y ahora sí creo que ha sido un partido en el que Real Madrid no ha concedido apenas. Recuerdo un par de ocasiones y no demasiado claras del Mallorca. Es verdad que sí que ha habido una que ha sacado el Unin bien en la primera parte y luego un disparo de Sergi Darder, que claro, es la ocasión más aislada del mundo. Sergi Darder se ha encontrado un balón en Ciudad Real y ha tirado desde ahí. Si llega a entrar por la escuadra, pues nada, nos quitamos sombrerazo y a correr. También le ha parado muy bien a André Lunin y ya está, no ha habido más, ¿no? El Mallorca a nivel ofensivo ha estado muy bien sujeto por el Real Madrid. Rudiger ha secado a Muriki porque Rudiger ahora está en ese punto en el que cualquier delantero que pasa por su zona no huele la pelota y ni mucho menos puede llegar a oler el gol. Y luego sí que he tenido la sensación de que se ha ido madurando poquito a poco el partido. Me ha gustado la primera parte de Bellingham sin ser nada espectacular ni mucho menos, pero sí que lo he notado algo más fresco que el otro día. Real ha sido el único, de hecho, que ha generado en esos primeros 45 minutos por parte del Real Madrid un buen balón al larguero. Otra ocasión justo después que se fue a las manos del portero del Mallorca, bastante más participativo en el juego. Repito que me ha gustado esa versión de Bellingham que a lo mejor ante un Manchester City se te puede antojar insuficiente, pero bueno, yo creo que era necesario para nosotros y sobre todo para él a nivel personal dar muestras de que está ahí, de que sigue teniendo esa chispa, de que el otro día al final tiene mucho que ver con el trabajo físico que protagonizó para poder frenar a gente como Rodri en el Manchester City. Pero lo repito, este Bellingham con balón incisivo, buscando la portería y generando, es seguramente una versión que necesitemos en el Etihad para poder pasar a las semifinales de Champions. El que no me ha gustado ha sido Brahim, creo que ha estado bastante errático en el día de hoy y muy chupón. Ha habido una jugada, además, en la que Pedro Valverde le ha echado una bronca bastante fuerte después de una transición en la que Brahim no la soltaba ni queriendo y ya Valverde le ha dicho suéltala, suéltala y luego un poquito de improperios ahí, típico en el mundo del fútbol, en el momento, en ese calentón y no me ha gustado. El partido de Brahim, demasiado acaparador, lo ha fallado en una ocasión que es que, de verdad, o sea, lo del Madrid en la segunda parte ha sido una cosa, era un partido de 0-4, no exageremos, o sea, no exagero, o sea, el larguerazo de Bellingham en la primera parte y luego las ocasiones que ha tenido el Madrid en la segunda era para llevar el partido al 0-4. O sea, las de Brahim y las de Valverde no se pueden fallar en la vida. O sea, Brahim intenta hacer un controlcito para amagar al portero tal, cuando lo único que tenía que hacer era empujar el balontito a portería y luego fue de Valverde, con toda la portería para él, pues también se enrolla a ver cómo la puedo rematar mejor y acaba rematando al cuerpo de Rayo, que le había dado tiempo a llegar a la portería. O sea, yo creo que esas ocasiones, sobre todo si llegas a tenerlas tan claras el miércoles contra Manchester City, no las puedes fallar bajo ningún concepto. Y ya, bueno, pues luego la entrada de Vinicius y que la de Valverde Madrid hizo un poquito más de aire en ataque y los 10 primeros minutos de Vinicius han sido una barbaridad. O sea, yo ahí es cuando he pensado que el Real Madrid acababa goleando. Tenía esa sensación porque el primer entrado, la primera jugada ha reventado a su par y ha estado a punto de marcar el Real Madrid, lo que pasa es que se pase de la muerte en un control rematador. Luego ha tenido otras dos ocasiones, ha vuelto loca la defensa de Mallorca. La verdad que ha ido poco a poco a menos porque el Real Madrid también ha atacado cada vez menos, ha intentado tener un poquito más la pelota, reducir un poquito o bajar más que nada las líneas para defender más cerca de la portería ante el último arreón del Mallorca. Pero ese impacto de Vinicius ha sido brutal, está muy por encima de esta competición el brasileño. Ninguna de las jugadas ha acabado en gol, pero bueno, las ha tenido, ya te digo, de todos los colores el 7 del Real Madrid. Y luego, bueno, pues dentro del carrusel de cambios podíamos echar en falta, yo que sé, a Arda Guller, algunos minutitos más para algún otro jugador. Pero creo que esto lo ha gestionado medianamente bien Carlo Ancelotti y sé que el tema de Arda Guller levanta ampollas, pero hoy era un partido contra un rival que en casa suele ser complejo, uno de los equipos menos goleados en su casa, que suele apretar, que ya se sabe que tiene ahí, además, acabado el partido con Kailarín, con Muriki, con varias torres en ataque. Y yo el ganchelote ahí, entiendo que a lo mejor le podía haber dado minutos a Arda Guller, pero lo que había que hacer era defender también esta renta. Estás jugándote muchísimo, parece que solo existe el partido del miércoles en la mente madridista, pero hoy ganando dejabas media liga encarrilada. Que la estás trabajando durante toda la temporada, pero imagínate que se te complica en las últimas semanas de la competición. Así que yo entiendo que esos poquitos minutos ha meritado, que no hay por hecho que no vas a titular en Etihad, esa también entrada de Camavinga, que me ha gustado el partido del francés, Carvajal ante un contexto en el que a lo mejor ibas a necesitar una mejor salida desde atrás. Yo creo que ahí Ancelotti ha estado bien, repito, hay gente que a lo mejor Toni Kroos, podía haber dicho alguno, oye Toni Kroos ha descansado el partido y a mí me parece bien, aún así le pondré un 8 en las notas, Arda Guller, repito, incluso algunos, Rodrigo, venga pues por aquello de aprovechar las transiciones y esos juegos que empezaba a dejar el Mallorca, pero bueno, yo creo que en el equilibrio entre mantener el resultado, mirar a Etihad y dar minutos tal, yo creo que ahí Ancelotti ha estado bastante acertado y la realidad es que desde casa podías tener la sensación de que íbamos a sufrir por lo corto del marcador, evidentemente, porque bueno, ibas ganando, en cualquier jugada aislada te podían empatar con un balón en vertical, cargando mucho el área, pero que no ha sufrido el Real Madrid. El Real Madrid este año defensivamente hay que reconocerlo, es una roca, sobre todo en Liga, es un equipo que concede muy poquitas ocasiones, que hay veces incluso que varios de los goles que han cajado el Real Madrid esta temporada son por fallos groseros suyos que por el mérito del rival o porque el Real Madrid esté defendiendo mal a nivel colectivo y gracias a eso, y entre otras cosas, el Real Madrid se va a llevar esta liga. Hoy se me ha hecho hasta raro no ver escándalo arbitral. La verdad, se ha pillado una mano dentro del área de Raillo, para mí totalmente involuntaria porque venía de un rebote, y poquito más, siempre te puede faltar alguna tarjeta amarilla porque el Mallorca se ha ido al descanso con 9 o 10 faltas, más otras 3 o 4 que no ha pitado porque va a dar la ventaja, pero bueno, que se agradece irte sin escándalo arbitral a los vestuarios. Y nada, 3 puntitos más. A la hora a la que se está haciendo esta crónica, le sacamos 11 al FC Barcelona, como, yo qué sé, en el peor de los casos, vamos, suponiendo que el Barça gana en Cádiz, la ventaja sigue siendo de 8, antes de recibir a esta gente el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Yo creo que el Gran Madrid. Si ese partido lo gana, cerramos la liga para nosotros y que lloren y rabien los culés. Gracias por acompañarme, nos vemos en las notas.